¿Será que no hay nadie? Ya tenemos tiempo de no venir por aquí a ver cómo siguió. Hace tanto tiempo, ¿verdad? Ya teníamos tiempo de no venir aquí. Tienpales. Tienpales. Bueno, pues vamos a ir a ver si se encuentran porque no se ve que está silencio. No sé si viven aquí todavía o ya no viven. Está curioso van a Iguía. Sí, no hay nadie. Buenas. Está cerrado aquí. Buenas. 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 Yo soy doña Juanita, ¿no está? Bien, a las que pasen la doña Virginia y la doña Mari. Si quieren, lo voy a ir allá. Ay, me hace favor. Creímos que ya no vivía aquí. Muy bien. Como está todo silencio y no hay nada ahí en la tuve, en la tuve. Ya se fueron a patojo, no se juega a la escuela. Ah, vágame, por favor, pues. Todavía no hay una mamá que se tiene que tener un papá. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Por un momento pensamos que se habían ido de la casa. Sí, es que se miraba, se miraba. Mi papá recibió. Sí. Ah, bueno. Sí, se miraba que está silencio y solo ropa de niño. Ya, un niño chiquito. Dije, tal vez alguien más vive en la casa. Se fueron de la casa, ¿viste vos? Sí, porque mirá cómo, mirá cómo tiene, otra vez no tienen nada para comer, ¿verdad? Si le das cuenta del polletón, ni siquiera hay todo juntado, no hay nada. Puede ser de que no, tal vez van con los vecinos, ¿verdad? Exacto. Pero sí. Sí, por un momento pensé que no había nadie viviendo. Y más que la ropa que viví tendría era de niño. No, es que sí, aparenta que no hay nadie aquí viviendo. Sí. Está todo cerrado. De parte de nuestra amiga May y el Enzi Beltrán, que son, ella es, pues, la que siempre ha apoyado a doña Juanita desde un principio y hasta el día de hoy, pues, siempre se acuerda de ella. ¿De dónde lo miran? Ella es de España, creo yo, ¿verdad? De España, sí. Ella es mamá de hija, May es hija y doña, y el Enzi es mamá de, es mamá de hija. ¿De qué país son? ¿Originarias o son españolas? No. No, no, son de... ¿Ecuador? No. ¿Perú? ¿Argentina? No. Si no es Perú, es Puerto Rico. No, Puerto Rico no. Bueno, quizás ella nos va a dejar algún comentario ahí. Se me olvidó, va a decir, Leslie, ya te dije de dónde soy. ¿Dónde te traes? Ah, vaya, gracias, señor. ¿De Chile? No, es Perú, creo. ¿De Perú? Sí, ella me dijo, por ejemplo, va a decir, pucha, que a Leslie se le olvidó. Incluso cuando la nena estuvo bien enferma, May nos puso en oración en su país y nos puso en Colombia. ¿Colombianas? Es Colombia, o sea, Colombia. Ella nos puso en oración en Colombia y en España también a la iglesia que ella asiste. Entonces, sigue de Colombia. Bueno, pues muchas gracias ahí a May y Elenci Beltrán. A las colombianas que viven en España. Bueno, vamos a ver si viene ya doña Juana. Ah, ya la traen para acá. ¿Quién viene ahí también? La María. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué andan haciendo? Comiendo. 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 Doña Juana. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Creímos que no vivía aquí. No, en serio. Todo cerrado, dije yo. Ya no vi ni la María ni nada, dije yo. Esta vez la María fue con un novio, dije yo. No, en serio, pensamos de que no, que ya no había nadie aquí viviendo. No, bien. ¿Qué pasa a él? Que es María. La verdad le voy a decir, qué calor. Sí, verdad. A ver si lo mantienen encerrado. Qué calor. Lo bueno es que ahí está su cuñada. Ella la saca siempre. Hasta ahorita que le fui para allá, mi amor. ¿Qué tal está, doña Juana? Solo que les cuesta un poco la salida y la entrada también va. Fíjale, agarró el modo a ella. Le da vuelta y vuelta ahí a doña Juana. Vuelta y vuelta a doña Juana. Porque ya se volvió la otra silla. Ah, esa es otra. Esa es otra. Ya se jodió el otro, se pedió el primero. Esa es la reclamada. Ah, esa lo fui a recibir el 11 de julio. Ajá. Ah, esa es la verdad. El mes que pasó, ¿verdad? Ah. Sí, cambia la otra, no, porque es más grande. Dice, y más todo. ¿Cómo es la llanta tiene? Ah. Cambiante como que es caucho, ve. Sí, pues donde se ve, también ya está... Con comida. Ajá, con comida. Vaya, imagínense, y mire. Y no sé cuánto tenemos hoy, si ya quiere un mes o no. El día no me vienen. En julio se la dieron. Sí, en julio. Sí, pues no va a cumplir un mes. Ajá, mañana. Los gringos. Ah, los gringos se la dieron. ¿Ellos vinieron personalmente a entregársela? No, no. Yo tuve que ir al salón. Son unas doñas que allá dice que a ella como ella trabaja en la muni. Y ella escuchó que iba a llegar un proyecto de sí. Y había una señora de la muni y dijo que qué necesitaba, si alguna persona había de su aldea. Y esa doña dijo, yo me voy a poner el bosque de la tuya. Y ya lo siento, yo lo he mirado como se agarra. Así ve, ya lo estaba bueno. Sí, eso, y ahí está que vuelta y vuelta a la marilis. No, la, ¿cómo se llama la, cómo se llama ella? Marilis. La marilis. ¿Y es que no fueron a hacer? Ah, hoy, es que sí, no, tengo mala. Ah, ¿qué tienes? Ay, sí, mire. ¿Quién está mala? Nos caímos los dos de qué. Si no, yo ya tú ya no nos mostré. Ya no nos había encontrado. Las tres los sacamos de una casa. Y mira ella. Sí, entonces, ¿cómo se tiene el diseño? Ay, todavía. Mire cómo está, de su color. Sí, pues. ¿Qué se tiene? ¿No le va a dar a la doctora? No, no lo llevas ni ahí. Bueno, la verdad, ¿cómo lo voy a llevar? Esta vez no es querida. Mucha gente me dice que acá no es querida. ¿Y cuánta gente tiene la nena? Ella ya en octubre va a cumplir nueve. Y ella pesa más, ella pesa menos que él ve. Y él es más pequeño que él. Seis cumplió un mayo y pesa más que él. Aunque sea el centro de salud, hay que llevarla, doña Juanita. Porque a veces hay enfermedades que uno no se imagina. Entonces en el centro de salud hay que llevarla. A veces ahí las miran y nos cobran. ¿Verdad? Y que a usted le cuesta, pero aunque sea la María, ya está grandecita, ya la puede llevar. Ahora en el centro de salud seño, ahora todos los ponen es vendido. ¿Cuál? No le dan la receta en el centro de salud. Ah, no, eso sí, pero le digo yo que por lo menos que la mire el doctor. Póngale en San Antonio a las cuatro de la tarde, tiene el doctor. Ustedes en la María, ya está grande, se la puede llevar en un bus. Porque oña Juanita no puede por su pueblo. ¿Cuántos años tiene la Maruca? Ella tiene el diciembre, cumplí 13. Sí, pues ya, bueno, dependiendo también cómo... No, lo que pasa es que ella no sale seña. Ahí se me va a ir, se me va a ir a perder. ¿No va a San Antonio? No, ella no, señor. ¿Para qué le voy a hacer? Ahí está ella, que ella no sale. Me da pena porque con buen güira, ella va a comer que... Nunca falta un gavilán. Una poita. Una tontería. Sí, es cierto. No, y ya veo que tanto hombre, mañoso a veces. Sí, por eso es que ellos no salen. Sí, a la noche salen por aquí. Hay personas buenas, pero también hay personas malas. Hay que cuidar a los niños, hay que tener cuidado. Tanto varones como niñas hay que cuidarlos. Porque hoy el mundo está peligroso. Ya lo están viendo, ¿verdad? Hay niños que roban, hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? O tal vez es el favor de la madre de llevar al doctor. Porque no sabe qué puede atener ella y si está... Que lo que se está adelgazando ella o algo. Sí, mire, mucho me coma. Ya vio. Ay, no, no, en la mañana, madre, así. Ella me regaló tres zanapó. Ya no vio, mira, que se me ahogó. La rabiosa, así ve su pulmóncito. Yo un consejo, le voy a llevar a hacer un saludo. Porque es tanta enfermedad que hay en los pulmones. Usted no sabe qué es y eso tal vez la está poniendo así a ella. O no tiene defensa en sus pulmones. Sí, ajá, es mejor que la lleven. Es mejor llevarla y ver qué tiene porque hasta puede ser una enfermedad que contagia a otros niños. Lamentada, tuberculosis, que pega mucho a veces. Nosotros lo hemos dicho, en niños, en grandes, entonces eso es muy contagioso. O hay mucho, entonces mejor salgan de la duda porque eso se lo puede matar a una, la tuberculosis. Y se contagia. Entonces es mejor que la lleven. Ya el doctor va a calcular si no es eso o le va a oír sus pulmones. Es mejor llevarla. Bueno, doña Juanita, pues el día de hoy venimos a visitarla. Para entregarle una ayuda que le mandaron. Ya vio que yo siempre he dicho que mientras que venga la ayuda, pues nosotros siempre la vamos a venir a visitar. Si no venimos es porque la ayuda a veces no viene. Entonces, mientras que venga, pues aquí estamos nosotros con Rory para eso. ¿Verdad? Para eso nos dedicamos. A hacer el puente para hacer llegar la ayuda. Entonces hoy venimos de parte de May y Elensi Beltrán, que ustedes las conocen. No en persona, pero ya saben que siempre ellas la apoyan. Entonces ellas le mandaron 600 quetzales. Entonces le voy a hacer un 100, 200, 300, 400, 500 y 600 quetzales de parte de May y Elensi. Entonces ahí le puedo dar las gracias a ellas. Bueno, me traigo. Venga, a ustedes, muy buenos días. Y les agradezco mucho poder mandarme esta ayuda. Y yo siempre he dicho, yo no les voy a poder pagar todo lo que les hacen. Porque yo no sé en qué sacrificio ustedes lo han ganado y para mandarme a mí. Y yo le pido a Dios que Dios los bendiga en sus trabajos donde ustedes se encuentran, donde es mamá y hija. Yo le pido mucho a Dios que sean iguales que les vaya a rendir su dinero por cuando ustedes han hecho por mí. Siempre me han ayudado y nunca me han dejado. Se han recordado siempre. Y le agradezco bastante. Porque yo le agradezco bastante todo lo que han hecho por mis dos hijas. Porque han brindado sus ayudas. Y gracias. Y que Dios los bendiga. Que Dios los guarde en sus trabajos. Y le agradezco a la señora Leslie y a los Ronnie que siempre hacen ese favor de recibir esa ayuda. Y venir a dejar a la puerta de mi hogar. Bueno. Y les agradezco mucho. Y que Dios los cuida donde ustedes se encuentran. Para nosotros fue un gusto haber llegado aquí con usted, doña Juana. Gracias. Y pues me alegro que sigan viviendo aquí porque ya íbamos a empezar a averiguar donde estaba viviendo para ir a visitarla. Vamos a ir a buscarla. Ajá. Que no hay un día que volvemos a regresar, doña Juana. No, pero ahora vinieron aquí. ¿Sí? Ajá. No, aquí siempre cuando miren a Chelpa, lo cabezas que calú. Sí, pues así es. Por eso preguntamos. Bueno, nos vemos. Papá, pues me dio gusto verla. Bueno, pues se cuidan, Dios María. Gracias. Gracias.